La cooperación bilateral entre Francia y México, especialmente en los ámbitos universitario, educativo, cultural, el intercambio científico y tecnológico, ha sido siempre muy grande y prueba de ello la gran cantidad de becarios y de estudiantes mexicanos en general en Francia, en todos los niveles, desde un intercambio un semestre hasta un estudiante doctorado, como los que asisten a este simposio. Y de la misma manera el número de alianzas francesas que existen en México, 38 en total, y toda la presencia de las instituciones educativas francesas en México. Pero creo que en los últimos años, y en buena medida como resultado de las dos grandes visitas de Estado, la de 2014 y la de 2015, se ha relanzado, se ha repotenciado esta relación y esto ha permitido concretar nuevos proyectos de gran alcance, como es la apertura del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en París 6, en la Sorbona, o la creación de la Antena de la Sorbona en la UNAM en México. Por supuesto, el relanzamiento de la Casa Universitaria Franco-Mexicana de Toulouse, bajo liderazgo de la doctora Rossi, con grandes proyectos que nos colocan muy bien en la comunidad universitaria de esa región tan importante de Francia. Entonces, es una época de nuevas ambiciones y de nuevos desafíos, diría yo. La movilidad es todavía modesta si se compara con la que existe en otros países del continente, como Alemania, Reino Unido y España. España, es obvio, la comunidad lingüística favorece esta movilidad. En el caso del Reino Unido, también, porque el inglés en México ha hecho grandes avances y los mexicanos cada vez hablan mejor el inglés. Y en ese sentido, Francia probablemente ha padecido un poco del mayor éxito del inglés frente al francés. El aprendizaje francés es, sin duda alguna, la primera causa de una movilidad que es todavía modesta. Con todo, con todo, esta movilidad ha crecido. Hoy en día, México es el primer destino de estudiantes franceses en América Latina y Francia es el tercer destino de estudiantes mexicanos, tercero o cuarto destino de estudiantes mexicanos en el mundo. Se puede hacer mucho más. Y creo que algo que ayuda enormemente no es solo los programas de Conacyt. Por supuesto, sin Conacyt no tendríamos la cantidad de becarios que tenemos ahora. Pero el mismo proceso de reestructuración y de reagrupamiento de las universidades francesas le está dando a la oferta universitaria francesa una visibilidad que probablemente no tenían entre nuestros jóvenes. Y este proceso de reagrupamiento que está en plena gestación va a ayudar muchísimo. Además de que, por razones también que tienen que ver con el mejor desarrollo relativo de México, la consolidación de sus clases medias, pese a todos los rezagos que tenemos, el estudiante mexicano mira hacia Europa de nuevo, más que hacia su entorno geográfico inmediato. Hay un nuevo redescubrimiento, si se quiere, de Europa. Es un fenómeno global, fenómeno global. Los estudiantes hoy en día son ciudadanos globales, son ciudadanos del mundo. Las universidades han promovido intercambios como nunca. Esta práctica de cursar un semestre fuera sin salirse del programa de licenciatura que uno está cursando, pues ha permitido multiplicar los encuentros. Y un estudiante que viene aquí un semestre es un estudiante que muy probablemente diga la maestría la quiero hacer en Francia. Y después, ¿por qué no el doctorado? Entonces, pese a la modestia todavía de las cifras, que no se compadece de la gran comunión espiritual y de la gran simpatía y afecto que hay entre los dos países, la ambición puede llegar muy lejos si se le acompaña de las herramientas adecuadas, como son las becas del CONACYT. Darnos a ustedes como Casa Universitaria Franco-Mexicana por haber hecho posible este quinto simposio es una de las cosas, es algo muy importante. Nos beneficiamos todos, benefician a los estudiantes mexicanos porque intercambian información muy importante sobre sus propias investigaciones. Eso genera una red de talentos que los va a acompañar toda su vida. Se benefician los agentes del Estado como yo porque tenemos una mayor conciencia de qué necesitan estos estudiantes y de cómo podemos servirles mejor. Y se beneficia la cooperación universitaria y educativa. Surgen en este tipo de simposios, surgen oportunidades en los márgenes. A la hora del café se generan proyectos y de eso todos nos beneficiamos.